Televisa presenta Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Y las sumerjo en un lado Haciéndolas salir Son dudas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me duele Me duele Me duele Me duele Gracias por ver el video.